Hola, hola mi querido Aries y bienvenidos nuevamente a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena simplemente déjalo ahí al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto que le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir a Aries, no te la quedes, ok, recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu sol, luna ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, ya sabes que hacer, suscríbete y activa esa campanita y así no te lo perderás, así que sin más, envíame esas maravillosas energías tuyas Aries, vamos a ver que mensajes tengo para ti a través del oráculo, ¿Qué quieren tus ángeles y guías que tú sepas en estos momentos? Ok, tu primer mensaje te habla de la familia, ok, la carta de la familia dice que va a ser una etapa donde te vas a sentir en armonía, con la familia te vas a sentir como seguro, vas a sentir como que, vas a sentir esa seguridad, es lo que te está diciendo, siento aquí como mucha conexión, mucha paz podría decirte, podrías acá tener una noticia de alguien que quizás, de alguien de la familia que quizás ha tenido algún tipo de problema de salud, algo que te tenían quizás preocupado y aquí podrías recibir buenas noticias en ese sentido, mi querido Aries, tenemos un segundo mensaje para ti, la carta de los dados, la carta de los dados te dice que a veces en la vida hay que arriesgarse y como dice el dicho, el que no se arriesga ni gana ni pierde, ok, y a veces te da miedo dar ese paso, hacer algo diferente, te da miedo el riesgo, te da miedo apostar por algo diferente, no crees realmente en tu suerte mi querido Aries, ok, pero fíjate, siento como que es el momento para ti de atreverte, de atreverte a hacer algo totalmente diferente, a atreverte a apostar a tu suerte y dejar un poco la incertidumbre esa que tienes contigo, ok, tenemos acá un tercer mensaje para ti, nos habla del amor, la carta del amor, dice que si hay alguien que te interesa, si hay alguien que está en tu vida en estos momentos, acá siento que esta persona siente lo mismo que tú, esta persona podría ser tu alma gemela, acá siento que hay muchas emociones entre ustedes, hay mucha pasión entre ustedes, tú quieres una relación estable, tú quieres que realmente esa relación funcione, pero no solamente tú, esta otra persona también quiere lo mismo, quiere que todo funcione entre ustedes, es decir que acá veo una relación con pasión, con amor, como una gran conexión muy bonita, así que ahí lo tienes Aries a disfrutar del amor, tienes tres números maravillosos, tienes el número 5, número 39 y número 24, así que suerte con tus números, arriesgate y juega ese numerito, ahora vamos a ver que nos dice Los Ángeles del Amor, vamos a ver, mensaje de Los Ángeles del Amor para mi querido Aries, dice que seguro que es ella o seguro que es él, la pareja que estás buscando Aries es alguien que ya tú conoces, es decir, estás añorando, estás deseando algo, quizás estás soltero, soltero, te gustaría que llegue esa persona especial, y acá te dicen las cartas que esa persona está más cerca de ti, de lo que tú te imaginas, así que mira bien en tu entorno, ahora vamos a ver que nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías, vamos a ver Aries energías, tenemos la carta de la fuerza, tenemos la carta de un 2 de bastos y tenemos acá un caballero de oros, bueno, Aries es el momento para ti de demostrar lo que has aprendido, ok, es el momento de creer en ti, es el momento de tener, sacar esa fuerza dentro de ti, aplicar todo, todos tus conocimientos, todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, es como te vas a sentir en esta etapa como que has madurado, como que las cosas ahora las ves como más, de una forma más realística, de como que vas a aprender a valorar quizás lo que tienes, quizás lo que la vida te va a estar ofreciendo, porque tienes acá este 2 de bastos que dice que una vez que tú cambies esa actitud, una vez que tú valores un poquito más, una vez que tú creas en ti, las puertas se van a abrir para ti, mi querido Aries, así que todas esas cosas por las que tú has estado esperando, todas esas cosas que tú has estado añorando, soñando, van a empezar, vas a empezar a ver resultados a partir de ahora, así que empieza a hacer planes porque viene para ti algo totalmente diferente, donde te va a llevar quizás a esa estabilidad, a esa solidez, a esa seguridad que tú estás buscando, así que ahí lo tienes mi querido Aries, hacer tu tarea, ahora vamos a ver en ese corazoncito energías, vamos a ver Aries, tenemos acá un sota de bastos, tenemos un 3 de bastos y tenemos acá un 7 de espada, fíjate, yo siento acá como que mi querido Aries, has estado últimamente quizás en relaciones de pareja poco estables, ok, o quizás has estado algún tipo, o has estado buscando algún tipo de relación por algún tipo de interés, o te has aprovechado de la relación, tómalo en tu caso como te resuene, aquí siento que no te has sentido comprometido para nada con nadie en los últimos tiempos, más bien te has estado como, has estado en una relación por puro, quizás por puro interés, como, pero si quizás eres sincero contigo, te vas a dar cuenta que quizás en realidad muchos de ustedes han estado como, utilizando esta relación a su favor, o a su beneficio, tómalo en tu caso como resuena lo que me están diciendo las cartas acá, acá te puedo decir, acá podría llegar alguien nuevo a tu vida, ok, hay alguien nuevo que puede llegar y esta persona podría venir de lejos, puede ser de otro país, puede ser de otra ciudad, tómalo en tu caso como resuene, pero esta persona que llega a la vida de Aries es alguien que te va a cambiar la vida por completo, es alguien que te va a devolver esa motivación por la vida, esa confianza en ti mismo, esa seguridad en ti mismo, te va a hacer ver las cosas totalmente diferentes, te va a devolver la pasión, te va a, siento acá una conexión que va a ser explosiva, en materia de amor, acá siento como te digo, algo tremendo, te puedo decir Aries, si tú eres de los que estás en pareja en estos momentos, no te asustes de que pueda llegar alguien y te va a quitar a la pareja, o que te vas a enamorar, podría mucho de ustedes conocer a alguien, alguien nuevo que quizás, no es que vaya a suceder algo con esta persona, pero quizás esta persona te va a abrir los ojos y te va a hacer ver o a valorar quizás lo que tú tengas en estos momentos a tu lado, podrías, te digo, aquí hay muchas, muchas, muchas opciones en la vida amorosa de Aries, pero Aries, siento, podría ser que estás en estos momentos añorando tener a alguien cerca, alguien que está lejos, alguien que te provoca mucha pasión, que quieres salir corriendo a ver a esta persona, quieres salir corriendo a encontrarte con esta persona, así que tómalo en tu caso como te resuelve, pero aquí siento una nueva etapa, una nueva etapa de tu vida amorosa, una etapa donde tus sentimientos, tu pasión, todo se reactiva, como que todo se va a, como que el amor va a ser muy importante para ti, como para darle ese toque a tu vida, ese cambio, esa, darle esa motivación que tú has estado necesitando, ahí veo muy marcado, tienes a Géminis, Libra, Acuario, tienes muy marcado Aries, Leo, Sagitario, tienes muy marcado Tauro, Virgo, Capricornio, muy marcado Leo, así que tómalo en tu caso como te resuene, y si la persona de tu interés no está en la mesa, es porque lo tiene en su Sol, Luna, Ascendente, Venus. Ahora, vamos a ver, Aries, familia, cómo está la energía de la familia. Tenemos un 2 de espadas, tenemos un 4 de bastos, y tenemos acá un 3 de oros. Bueno, la familia, fíjate, quizás te veas tomando algún tipo de decisión, que tiene que ver con la familia, y esta decisión tiene que ver con alguien a quien tú admiras mucho, puedo sentir que hay una admiración de ti hacia esta persona, o de esta persona hacia ti, pero fíjate, quizás yo puedo sentir como que tú podrías estar haciendo algo, algo que, como que haga sentir a la familia orgulloso, orgullosa, como que algo va a suceder, quizás, te puedo decir como, quizás tomes algún tipo de decisión importante, donde va a ser lo que, lo que la familia ha estado esperando, lo que puedo sentir aquí, porque aquí siento celebraciones, aquí siento como orgullo, acá siento como que algo va a estar, como que vas a estar haciendo algo, que realmente la familia se va a estar sintiendo orgulloso de ti, así que ahí lo tienes, mi querido Aries, quizás tomes una decisión importante, puedas tomar una decisión importante, donde demuestres de que estás hecho, demuestres de lo que eres capaz, demuestres que tú sí puedes, es lo que me están diciendo las cartas, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver en las finanzas, cómo está el trabajo, las finanzas, la economía, tenemos un 10 de bastos, tenemos una reina de bastos, y tenemos un 8 de oro, bueno, me dice que has estado muy, quizás el trabajo ha estado flojo, o quizás has estado muy sobrecargado, quizás has estado trabajando demasiado, no has estado descansando, has estado sumiendo cosas que no son tuyas, quizás has estado muy últimamente, con poco trabajo, muy estresado, porque no has tenido dinero para pagar tus cuentas, pero fíjate que, si has estado en esta posición, tranquilo, tranquila, porque tienes este 8 de oro, que dice que viene mucho trabajo para ti ahora, ese trabajo te va, cuando te llegue esa oportunidad, te vas a sentir que quieres comerte el mundo, que vas a querer hacer, trabajar de más, para hacer bastante dinero, o para recuperarte, a recuperar tu economía, lo que vas a estar haciendo, es algo con mucha motivación, algo que va a poner como, yo te diría como, tu creatividad, va a poner a tu creatividad en acción, como que podrías estar haciendo un proyecto nuevo, algo que te va a hacer como, como te vas a sentir muy motivado, te vas a sentir muy apasionado, por lo que vas a estar haciendo, te vas a sentir seguro, en lo que vas a estar haciendo, te vas a sentir como que tú puedes, y como que tú eres capaz, y quizás te veas por ahí, como luchando por un liderazgo también, o alcanzando un liderazgo, tómalo en tu caso como te resuene, pero viene buen movimiento económico para tu vida, así que prepárate mi querido Aries, si las cosas han estado un poco flojas, ahora vamos a ver si has estado estudiando, o te han estado superando, y aquí salen dos cartas solitas y volando, muy buenas cartas para ti, tenemos acá un haz de copas, tenemos acá un dos de copas, y tenemos una rueda de la fortuna, bueno, en los estudios te puedo decir, Aries si te estás superando, siento que todo va de maravilla, todo está fluyendo, estás trabajando en equipo, te sientes cómodo, te sientes feliz con lo que estás haciendo, pero además tienes la rueda de la fortuna, que te está ayudando a lograr esos éxitos, y a que brilles más de lo que estás esperando, ahora si Aries en estos momentos no estás preparándote en nada, pues es el momento para ti de empezar algo diferente, empieza algo en prepárate, estudia algo, algo que te gusta, algo que te apasiona, porque tienes todo acá muy bien auspiciado, para que logres lo que tú deseas mi corazón, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver Aries, Aries, que posible evento inesperado podemos tener para ti, vamos a ver, tenemos un 6 de espadas, tenemos en la carta de los enamorados, y tenemos acá un rey de oros, bueno, Aries, inesperadamente para ti viene un avance, viene un movimiento, y tiene que ver sobre todo quizás con la relación de pareja, quizás con alguien que puedas estar conociendo, tomarlo en tu casa como razones, y quizás seas tú mismo, simplemente como que tú, viene un cambio en tu actitud, viene un cambio en tu manera de ver las cosas, vas a empezar como que a disfrutarte lo más, como a ser un poco más tú, como a vivir el momento quizás, y siento que esa actitud tuya te va a llevar al amor, te va a llevar a una relación estable, a una relación duradera, a una relación sólida, donde tú podrás confiar en esa persona, esa persona va a poder confiar en ti, así que, tómalo en tu caso como te resuene Aries, te digo, si estás en una relación de pareja, vieron un avance, un movimiento en esta relación, y siento como que las cosas van a ser diferentes a partir de ahora, como siento esa unión, esa conexión entre ustedes, y esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza, ahora si estás conociendo a alguien, y te vas a sentir listo para abrir tu corazón realmente, para no hacer las cosas por puro placer, o tener una relación inestable, no, estás listo para la estabilidad, estás listo para la relación real, para una relación sólida, una relación que llegue para quedarse, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver un consejito para Aries, y este consejo es del oráculo de la abundancia, vamos a ver Aries, envíame esas maravillosas energías, así que, dice que, Aries depura tus relaciones, no te lo dije yo Aries, dice, tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente, con la que pasas tiempo Aries, de modo que debes seleccionar, tus alianzas y tus amistades con buen criterio, elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias, así que, mira a ver de qué, de quién te rodeas Aries, para que tu vida no sea, una vida, como decirte, una vida tóxica, sino una vida abundante, así que, qué más te puedo decir yo Aries, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que, recuerda que, si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa esa campanita, si eres nuevo o nuevo, yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao. ¡Gracias!